Muy buenas mis amigas de SoFancy, yo soy Samantha y hoy te voy a dar los beneficios y dos mascarillas del banano. El banano es una fruta muy empleada en el mundo gastronómico, especialmente a la hora de elaborar postres, ya que es muy sabrosa y resulta además económica. Sin embargo, también es muy estimada como fruta curativa al estimular la absorción de una sustancia llamada triptófano. Un aminoácido que tiene la propiedad de levantar el ánimo, lo cual ayuda a las personas que sufren de decaimiento y hasta depresión. Inclusive el banano es beneficioso para aquellas personas que desean ganar peso, por ello se recomienda consumirla en ensaladas, jugos y compotas. Si se desea desarrollar los músculos, se puede combinar su consumo en ejercicio. Además se recomienda a las mujeres que sufren de acné, especialmente los días antes de la llegada de la menstruación, el consumo de esta fruta, ya que ayuda a controlar y disminuir notablemente este problema. En el mundo de la belleza natural, el banano también ocupa un lugar importante. A continuación proporcionamos varias recetas caseras cuyo ingrediente principal es el banano. Mascarilla de banana para pies y pantorrillas. El banano puede contribuir a tonificar la piel de las piernas, combatiendo su flacidez. Para ello, puede elaborar la siguiente receta de belleza, que además ayuda a liberar tensiones y a combatir la piel escamosa. Ingredientes Un banano grande y maduro Un aguacate maduro Una cucharada de crema de leche Y una cucharada de aceite de almendras Modo de aplicación Triturar el banano y el aguacate y batir hasta obtener una masa homogénea. Después se debe mezclar la crema y el aceite hasta que los dos ingredientes estén bien incorporados y se agrega la pasta de banano y aguacate. Colocar los pies y pantorrillas en un recipiente lo suficientemente grande como para que pueda introducirlos con comodidad. Colocar la crema y luego buscar un lugar donde recostarse. Resulta conveniente colocar las piernas levantadas durante 15 minutos antes de enjuagar. Pasamos para cabello seco y teñido Muchas veces el cabello teñido, debido a los químicos, se ve seco y maltratado. La siguiente receta tiene como objetivo hacer que el cabello luzca suave y sano. Ingredientes Un banano maduro y una cucharada de aceite de oliva. Modo de aplicación Triturar el banano y mezclar con el aceite. Aplicar el ungüento de la raíz a la punta. Hacer un masaje en el cuero cabelludo y el cabello para luego cubrirlo con una bolsa plástica. Encima de la bolsa puede colocarse una toalla caliente. Para obtener mejores resultados, dejar puesto por 15 minutos, enjuagar y lavar con champú. Bueno mis queridas amigas, esto ha sido todo por hoy y espero que estos consejos de belleza les sea de mucha ayuda. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroapanatv y nos vemos el próximo martes. Bye. Chau. Chau.